Damos cuenta que necesitamos cartas Te bañamos Para todas las respuestas Chúpala No, siempre que hay una duda se abre una encuesta Bañar a carros y este No, pregúntale la caracola mágica A ver La caracola es tu patrón No, 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 ayer El domingo Por la tarde estuve probando Si agregamos a Billo Tres veces y no salí No salí a impar las tres veces Todos también salí a impar Dos veces Te acabo cuando dijo Carlos va a cachar algún día No No, pero tu preguntaste La va a chupar y dijo si No, Jaime puso eso ¿Cómo te quiero? Ya, ya, mis tak Esos son mis amigos Los mejores dicen No, ahí está Ahí está, el bebé De... ¿Cómo era esa canción? Ah, esos son tus amigos No, como es la canción Amigos son los que te apoyan Ah, no Tóxico Jueguen 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 y el le dices y se juntan todos que Mauri se furri como en la casa de libra ahi pones aneos pones al furri pones a Mauri y el entrenador quien es no podemos a Carlos que te esta abrazando Carlos es el entrenador en serio a la mierda claro cuando estoy yo no no un saludo a mis fans Carlos saludas mis fans de facebook y el médico que nos esta viendo es Jorge no esto lo voy a compartir en favor Malasia malasia no es de tu carajos Jorge chupala ay que risa a ver a ver a ver no pues la demora es de un mes es demasiado para que veas todo lo que demora el barco si pero yo no tengo la culpa en Titanic y he vuelto a remecer mika a remo a que se le moja la cara en remo como se llama en un bota vapor que mierda cae no 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 14 Crítico Vos te vas a decirlo Mira que enfermo Tengo que enfrentarme a Zodegui y a Zopite Qué asco Mira, mira, mira 9 11 Vamos a preguntar al experto Juan Manuel A la caracola Un Ray de un level 1 Si Te cae Nada Controlas Duo Rato A ver algo ¿Quién llega? Te levanta un Es que no me acuerdo de unas cartas que Ah, sí No, es que hay unas cartas que no me acuerdo de su efecto completo Este... ¿Tú vas a comprar más cartón? ¿Tú vas a comprar más cartón? ¿Puedes comprar más cartón? Eso es tan importante, pasos y... ¿Cómo era la versión de España? Cantó la de allá Necesito igualar a la rana cantando Vete a ver Yo tengo su CD si quieres Tengo todo su intro, dice que lo va a hacer Tengo su cine, tengo su... A él le intro Un clásico 16 va a jugar ¡Muere entonces! ¡Dos! ¡No mierda mi gato! Puta que bien gente me va a jugar Puta ven que piensas joder Casi Casi sigo bajando ¡Aj! Tiene mucha defensa ¡Chucha! Poderoso Menos 4 ¿Cuál menos 4? Menos 4 ¿A qué llamas tú menos 4? Deja de duplicar, así tú duplicabas ¿Qué? Si tú duplicabas menos 4 ¡Ah la mierda! Todo ¿Por qué no quieres verme duplicarme? No vas a duplicar, pero... Es carta muerta, pero vas a duplicar todos 3 veces Te voy a acercar paucar ¿Se ha visto? Cosa de hombre Sin over puta madre ¿Qué significa? El macho 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 Me va a dar Y dando la habilidad, que si yo chequeo en mi drive, yo revelo un grado 1 o mayor, hago 0 a la vez. ¡A la mierda! ¡Qué abuso! 16 vanguard. 16 vanguard. Chequeo. ¿Qué ética al poder? ¡Virgen! Me cura. 5 vanguard. 21 vanguard. 3 grado mayor, efecto, soul shock de 3. Pues la taja duplica, ¿no? ¿Qué? Si. Todo duplica, todo duplica. Explica esta. A ver. ¿Quieres uno mayor? Ya, esta es tu oportunidad. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No, depende si esto es Smash o no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Macho? ¿Smash o no esto? No. No, es algo simple, así que... Digamos que es single para botar al pauca. Nada más. Ya. No, single porque ya se acaba la batería de... de estas cosas. ¿Para mentirio? Jajajaja. Puta madre. Jajajaja. 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 Si se acaba... Si se acaba la batería es culpa de Carlos. Vaga Carlos. Vaga Carlos. Jajajaja. Jajajaja. Uuu. Estos huevón te cayó. Jajajaja. Jajajaja. Que con rey... Habla... Vendo rey por dos, ¿sí? Ya se cerraba. Nos iban a ser pintados del local. No. Apura, apura. Espérate, espérate. Ustedes iban a ser Ciclia. Dime. 26. No agarra. Bueno, entonces... No, estúpida. Atacantes. Otra, es un poco. No. ¿Qué hará suerte? ¿Qué hará suerte? Pues de la pauca. ¿Alguien puede poner el tema de Ultra Instinct? ¿Alguien puede poner el tema de Ultra Instinct? Ya está, ya. Te demoras mucho, Carlos. 35. Dos críticos. 16 dobles críticos. Apaga eso, el copyright lo va a matar, imbécil. Ya, ahí quedó. El copyright lo. Ahí nomás. El copyright lo. Fueron 4 segundos, no puede caer el copyright. De 5 para arriba. Rebota. Mete algo. ¿Es quién? ¿Cuándo las por dos? Si uno ya rebotó, busco hasta... No, tiene que estar en Legión. Ah, ¿en Legión? Sí. Ah, allí. Guarding. No, pero tu... tu Contra, ¿no? Ah, ya, Contra. Gracias. No, vamos a ver. de 16. Contra. ¿Clar de mano? Cuatro. Ya está bien. Ya está bien. ¿Esa está bien de mano ponerte el copyright? Sí. Ya está bien. ¿Está? ¿Este va a poder donde te pites? Ah, no, espérate. La esquina ley es más fácil, ¿eh? No. ¿Qué quiere hacer? Algo. ¿Qué quiere hacer? ¿Carta de mano? Cuatro. Es lo que quiero hacer. Hasta la religión y pasa. Pito es virgen. No, pero déjame pensar. Tenemos 10 minutos menos. Menos de... Va a comer la cantidad de... Ya se ve. La mierda, ya me acordé de ese fue el daño. Pero rápido, rápido. Ya bueno, pensando rápido. Efecto de cuando... Se va a conocer más al waiting room. Tengo una copia... Lejía. 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 Se le tiene esta. No, levanta la copia. Levanta el... Levanta el... Levanta el... Levanta el... ¿Ella puede chancar con otra vez? Sí, 20 Vanguard Por un detalle nomás parece que no voy a poder Oh pobrecito No, es un detalle algo tonto Pobrecito ¿No tengo que terminar los señores todavía? ¿Uno? ¿Dos? 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 ¿26? ¿Dos? ¿Dos madre? No, acá 21 con crítico ¡Dios mío! ¡No! 16 Vanguard Controla por uno Rebota Busco su copia Esquip de ella Controla por uno Si me va a tener jeo Puedo buscar otra Puedo buscar una Una otra copia más De una carta que esté en el campo ¿Por ella o por la otra? No, por Por ella De una carta que esté en el campo Si tu banco está en el chancel Pero puedo limpiar Pero puedo limpiar la activación ¿Quieres revelar tres y recargas o...? ¿Qué? ¿Revelar tres y recargas o qué? Sí, pero no las tengo Sí, pero no las tengo ¿Vanúcar? No ¿13 Vanguard ¿26 Vanguard? Cae ¡Etre! Pedro, un psicólogo Crítico todo el vangol No Apágalo, Tocha apágalo Bueno, se quedó en esto porque yo quería match